Muchachos, se acaba la primera parte del viaje que es Fort Lauderdale y ahora nos estamos yendo para Orlando. Como pueden ver no puedo ni abrir los ojos del sol que hay como de costumbre, un día espectacular que me iría a la playa. Pero bueno, en fin, viene la parte más chota que es cargar el auto y acá está la buena razón por la cual solemos alquilar autos de este tamaño y no más deportivo y más chico porque terminan no entrándote las cosas. Así por lo menos con este auto sé que vamos tranquilos, así que vamos a cargar esto. Y esto no es nada, cuando nos vamos después de California son muchas más cosas todavía, con lo cual necesitas un auto grande. Y como pueden ver acá el baúl en sí es un baúl de un tamaño interesante, con lo cual entra todo perfecto. Así que vamos a hacer un poco de rompecabezas para meter todo ahí y listo. 10 puntos y me parece que esta valija la vamos a llevar adentro, así no me molesta la vista. Más o menos. Cerró. Muy bien. Valija adentro. Me faltan cargar las pelotudeces que estoy usando, como el micrófono y otra cosa más y nos vamos. Así que nos vemos en un toque. Muy bien, señoras y señores, ahí está la dirección para donde vamos. Son casi 174 millas. A ver qué coño dice esto. Deberían ser como 3 horas y moneditas como mucho, dependiendo del tráfico. Dice que llegamos a las 3 de la tarde, son las 11 y monedita, así que 12, 1, 2, 3, 4 horas. La concha de tu hermana. En fin. No, acá dice que llegamos a las 2. Tenía razón yo. Muy bien, 3 horas de viaje y a la mierda, muchachos. Nos vamos para Orlando, estoy cagado de sed, hace calor, quiero ir a la playa. Esperemos que haya una linda temperatura cuando lleguemos a Orlando, por lo menos para clavar una pileta o algo por el estilo de refrescar. Así que muchachos, nos vemos en un rato. Chau, chau. Muchachos, estamos acá manejando por la I-95. La I-95 es la Interestatal 95. Básicamente, como lo dice el nombre, es una autopista, ya lo voy a ver, como si fuese la General Paz, que une estados. En este caso, estamos yendo, obviamente, dentro del mismo estado, de Miami, digamos, por la otra dirección, a Orlando. Pero sigue y une estados, esta autopista. Les tiro varios consejos para los que por ahí no vinieron nunca o para los que no lo tienen en cuenta. El primer consejo es, siempre que manejen en Estados Unidos, hacer las cosas bien en lo posible. No manejar como un fucking animal, como suele manejar la mayoría de la gente en Argentina, en tantos otros países del mundo. Y acá, que no es excepción, hay algunos bestias que manejan para el orto. Así que... Pero son excepcionales esos casos. Generalmente, la mayor parte de la gente maneja bien. Entonces, ¿qué es lo importante a tener en cuenta? Punto número uno. Primero, siempre poder hacer señales, poner luz de giro, balliza, todo lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque la gente acá, en términos generales, considera que vos haces las cosas bien. Entonces, vos te mandaste sin luz de giro, por ejemplo, y vienen otros los palos y te chocan. Simplemente porque no está esperando que dobles y no ponen la luz de giro. Misma cosa, lo cual es medio estándar en todos los países, no pasarte más de un carril a la vez. Porque viene uno a los palos excedidos en velocidad. Tenga en cuenta, acá se excede mucho la velocidad. Si te agarra la policía estás al horno, pero se suelen exceder en las velocidades de la gran mayoría de la gente que maneja. Y te pasas dos carriles de una o tres carriles, como vi varias veces, y viene uno y te la ponen. Y te la ponen a más de 100 kilómetros por hora. Otras cosas para tener en cuenta es las salidas. Esto aplica tanto cuando manejás en autopista, en ruta o en calles, o en cualquier pueblo, barrio o lo que sea, Estados Unidos. Te vas a encontrar muchas veces carteles que dicen Éxito Only. Es decir, solo salida. Si vos venís como un boludo alegre por ese carril y no querías salir, olvídate. Salí. Porque si no salís, hay un policía primero te para, multa, vas a tener el piloto. Opción número dos. Hay una cámara, que suele haber cámara por todos lados. Multa. No zafas ni en pedo. Y el caso, digamos, el más liviano de todos, es que te putean de arriba abajo, de todos lados, porque consideran que tenés que salir sí o sí. Es decir, no hay otra opción. Y la opción, obviamente, más grave que las multas, que todo, es viene uno a los palos que querías salir y te llevas puesto. Así de puna. Lo ves todo el tiempo. Generalmente acá cuando hay accidentes, o pasa porque alguno está completamente dado vuelta, borracho, lo que sea, o porque hizo una maniobra que no tenía que hacer. Básicamente es eso, no por culpa de un borracho que te choca, sino porque vos hiciste una maniobra que no tenías que hacer y el otro, como considera que estás manejando bien, simplemente te pasa por encima. Después tenemos boludos como el que acaba de pasar por delante, que no ponen luz de giro, se va a dos carriles de una. Boludos tenés de todos colores en todos lados. Tres carriles de una. Vamos, carajo. Y hacete cuatro también, hijo de puta. Cuatro. Nada, concha de tu madre. Si te das cuenta que querés salir, que es lo que le pasa a este hijo de mil putas, que venía por el carril de la izquierda y tenía que salir acá a 600 metros, cuando vos estás en ruta o en una autopista o lo que sea y querés salir, cuando estás más o menos a una milla, te tenés que empezar a tirar para el lado que vas a salir, obviamente que en este caso va a ser la derecha. Si no, lo más probable es que no llegues y te pierdas la salida. Pero perderte una salida acá en Estados Unidos es terrible, porque por ahí tenés que manejar después varias millas para encontrar otra salida y tenés que retomar lo que perdiste, con lo cual por ahí tenés 15, 20 minutos perdidos por saltearte una salida. Por eso es que muchos se mandan como locos y terminan chocados y hechos pelota. ¿Y qué otro consejo tenía para darles? Ah, bueno, en algunos lugares van a ver, que acá no se ve, pero más adelante por ahí está y se los muestre, un carril que siempre está hacia la izquierda, que se llama Carpool. Sí, en ese básicamente podés ir si en el auto tenés dos personas o más, es decir, si vas vos solo en tu auto no podés ir, porque multa, te para la policía, quilombo, de todo tipo. En Carpool generalmente van de dos personas para arriba y es como que está más aceptado que te excedas un poco en la velocidad, con lo cual el Carpool es lo que tenemos acá a la izquierda, básicamente, si con los horarios y todo. Yo podría estar yendo por ahí tranquilamente y corriendo un poco más, pero como no tengo apuro, me chupo a huevo. Obviamente te vas a encontrar bocha de gente que no son dos, que va uno solo, y se suelen comer multa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta correr, básicamente. Pero bueno, creo que no se me ocurre ningún otro consejo más en este momento, más que si van a manejar en Estados Unidos, manejen con coherencia, más coherencia que con la que manejan varios en Argentina o en otros países que manejan para el orto, para no decir solamente Argentina, por ejemplo en México, que manejan creo que hasta peor que en Argentina, son unos hijos de puta con morena, por lo menos donde estuvimos nosotros. y nada, cuídense arriba del auto. Así que, nos vemos en un rato, chau chau. Bueno, acá estamos en la parte absolutamente más en volante del viaje hacia Orlando, que es inevitable, te la tenés que fumar siempre. ¿Por qué en volante? Porque tenés que manejar casi una hora y media. Derecho, como se ve, derecho, no tenés una puta curva, es derecho. Salgo alguna excepción leve en algún lugar, es así, derecho, derecho, como un hijo de puta. Con lo que es un viaje que no está recomendado, si estás medio cansado, no está recomendado para hacerlo de noche. Porque si te pasa como a mí, que te aburrís manejando, que dormís de toque. Porque el movimiento este, que te hace así, tipo cuna, te liquida directamente. Obviamente, es también uno de los trayectos donde, si bien 70 es la máxima, vas a ver como la gente empieza a correr como loco, porque se lo quieren sacar de encima. Nadie quiere estar acá, porque te cagás, es volando. Pero bueno, como no quiero que se empolen mucho viendo como vamos derecho, derecho, derecho y la puta madre, les tiro un par de consejos más que me acordé. Bueno, uno de ellos, obviamente, si van a estar acá en Estados Unidos, salvo que sean medio capo de la ruta, van a tener que usar un GPS, llámese de teléfono, de lo que sea. Mi recomendación es que tengan todas las medidas, todas las indicaciones, con el sistema de medición que usan acá en Norteamérica, es decir, millas, pies, etc. ¿Por qué? Que en principio, la primera vez te va a resultar raro, por ahí no lo entendés hasta que te acostumbras, pero el problema que tenés, si no lo usás y lo pasás todo a kilómetros que lo podés hacer, es que el GPS te va a decir una cosa en kilómetros o en metros o en lo que sea, y en todos los carteles indicadores los vas a tener en millas, pies y bla, 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 con lo cual se te va a armar un guatete en la cabeza que te vas a pasar de todas las salidas. Eso me pasó a mí la primera vez, no le pegaba a una puta salida, estaba siempre jugado con los giros, etc. porque se me mezclaban todas las medidas. Cuando te acostumbras a usar ramillas, es lo más conveniente. Y lo otro que es fundamental a tener en cuenta, es muchachos, antes de salir de la ruta, fíjense el tanque de nafta, cómo lo tienen. Es decir, calculen la cantidad de nafta que van a necesitar y carguen para eso, porque después conseguir un lugar para cargar nafta es peor que conseguir que te la chupe Pamela Anderson. Imposible. No, vas a tener que, o si estás corto en nafta, buscar con el teléfono, o ahora no tenés una estación de servicio, te vas a tener que desviar mal, o segunda oportunidad, besarle a Satanás que llegues hasta la próxima estación de servicio, que puede estar a, no sé, 50 millas por ahí, con lo cual lo más probable es que si estás corto no llegues. Así que bueno, no me quería olvidar de esos dos consejos, y bueno, vamos a terminar esta parte del video acá, para que no se aburran, porque a nosotros nos queda por lo menos una hora quince de este derechito de mierda que no se acaban en el camino. Así que nos vemos en una situación más feliz y con más curvas en lo posible. Muy bien, acabamos de salir de la recta eterna y la reputa que nos parió, por fin, así que estamos llegando al final del recorrido, es decir, por lo menos a nuestro destino y escuchando buena música por ahora. Así que aprovecho para dejarles como el último consejo de los que vienen a Orlando, obviamente van a tener en materia de hospedaje dos opciones. Opción número uno, venís con tus 52 hijos y querés que la pasen 10 puntos, bueno, te conviene hospedarte en un hotel de alguna de las cadenas no conocidas, sino cadena de los parques, con lo cual estás caminando de la mayoría de los parques, de otros no, pero tenés seguramente servicio de transporte que te mandan al parque que querés ir, básicamente, salimos muchachos, con lo que de esa forma te harán manejar, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente te van a romper el culo, lo cual es lógico porque estás en un hotel temático, y corre limpio, como que estás todo el día adentro de un parque, realmente está buenísimo. Pero, la... No, me confundí, Eduard, acá vamos, carajo. La otra opción que tenés, que es la que solemos hacer nosotros, y que es la por ahí más recomendable si querés gastar menos guita, esto quedas en algún hotel de alguna cadena reconocida, pero, que se encuentre tipo a 5, 10 minutos como mucho de todos los parques, lo cual, si tenés auto, no es nada, porque estás en 2 segundos, y vas a terminar gastando probablemente la mitad de lo que gastás en cualquiera de los otros hoteles temáticos. Y en cualquiera de estos hoteles que te digo que son más baratos, tenés absolutamente todos los servicios, todo anda de primera, simplemente no vas a tener personajes de los parques que te aparecen por ahí, ni cosas por el estilo. Así que esas son las dos opciones que tienen, ustedes eligen, o gastan, o ahorran un poco, y después podés gastar en alguna otra pelotudez, que seguro tenés que llevar souvenirs, y cosas por el estilo, y si las querés comprar en los parques, te van a romper el orto también, así que, por ahí te conviene ahorrar en lo que es hotelería, porque podés tener algo muy copado, y a la mitad del valor. Y tengan en cuenta siempre esto, ojo por donde pasan, yo que estoy pasando por el e-pass, eso es porque siempre que alquilás un auto, generalmente, te conviene pagar el peaje, no en efectivo, sino con la tarjeta de crédito, lo cual es mucho más cómodo, porque muchos peajes, directamente los que pagás con guita o con monedas, no te dan cambio, con lo cual, estás al horno, por ahí no podés pagar, porque no tenés la guita justa, y si te llegás a pasar un peaje, te rompen el orto con la multa. Así que, bueno, nos vemos en el toque, apenas estacionemos en el hotel. Muchachos, última vueltita, para entrar al fucking hotel, por fin, Dios santo, necesito descansar mi pierna. Soy medio flojito, para manejar distancias prolongadas. También tengan en cuenta siempre pasar los peajes a la velocidad que se dicen que tenés que pasar. Nunca pasen más rápido, porque te rompen el culo con una multa. Muy bien, señores y señores, estamos a una vueltita y listo. ¡Ay, qué placer, por favor! ¿Por qué tengo la idea que me metí en el carril, que no me tengo que meter? La reconcha de mi madre. No importa, ya lo solucionamos. Listo. Podrán ver, acá ya hay más vida. Bueno, este no sabe qué va a hacer, así que, vamos a darle paciencia y vamos. Esto básicamente, para que se den una idea de lo que tenemos acá adelante, es como decir que una ruta, es como si fuese casi una... no conectora, pero algo con el estilo. Es una ruta, la 192, que te lleva a bocha de lugares, y está llena de hoteles a ambos costados, y son todos hoteles de cadenas conocidas, que no te rompen el culo. De hecho, al que vamos nosotros, termina para calleros, de brasileros, de jubilados, que le escapan al frío, jubilados de acá yanquis, pero del norte. Entonces le escapan, le escapan al frío de cagarse, y se vienen acá, a pasar un tiempo. Este, así que, es una buena forma de ahorrar guita. Básicamente, el segundo surre, él está ahí enfrente. Es una cadena súper conocida, Roadway Inn. Y si ya vas a un roadway, en cualquier estado, y te gusta, podés ir a cualquier roadway, de cualquier estado, que son todos iguales, más o menos, tienen la misma cosa, te puede llegar a guiar un poco el desayuno, pero, es medianamente, la misma historia. Y todos los hoteles de acá, obviamente, la gran mayoría, te permiten alquilar auto, por si no tenés, y todos, absolutamente todos, te venden entradas para los parques. Que no tengo idea, si los precios son buenos, o son más caros, que compran mal nada, y no lo que sea, pero, si te falta alguna entrada, de último momento, lo podés solucionar fácil, en cualquier hotel que te hospedes. Y la mayoría de los hoteles, tienen, como ves acá al lado, una, una regalería, para comprar, pelotudeces, de vamos antes que nos lleve el puesto. Y nos metemos en el hotel, y seamos todos a la puta madre. Muchachos, llegamos con buena música, voy a hacer el fucking check-in, y después nos iremos para la habitación. Así que, nos vemos en un touch.